Estamos en Berizo, domingo 9 de junio, imaginate, una 30, no había nada, nadie, y un bebito se estaba atragantando. Tenemos las imágenes, llega la familia, lo llevan, porque pobrecito no podía respirar, ahí está, pasan por debajo de la cortina, tal vez tenga ambiente, porque los bomberos, rápido, hacen los primeros auxilios, pero hacen sonar la sirena. Y entonces van a llegar algunos especialistas, una ambulancia. Bueno, la preocupación, por suerte los bomberos siempre están con nosotros, siempre nos ayudan, y esta familia ahora está aliviada. Estamos con Josefina López Palma, con estos bomberos héroe. Josefina, adelante, estás en Berizo. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Estamos en el cuartel central de Berizo, donde ayer a la madrugada, como vos decías, Guillén, 9 de julio, una y media de la mañana, una mujer se acerca desesperada, con su beba de un año y dos meses, muy chiquita, ahogada. Se había atragantado, a veces en un descuido, los chiquitos se meten algo en la boca. Bueno, esta nena se había atragantado con un pedacito, un plástico, y estaba completamente ahogada, no podía respirar. Bueno, la madre viene completamente desesperada, con la nena ahogándose al cuartel de bomberos, donde, bueno, pudieron realmente salvarle la vida con maniobras para justamente este tipo de situaciones. Y nosotros estamos con los dos bomberos que intervinieron en ese momento, bomberos voluntarios de aquí de Berizo, Leandro y Agustín, que son los que le salvaron la vida a esta bebé. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo empezó todo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como vos decías, a la una y media de la mañana, nosotros escuchamos que llega un auto tocando bocina, yo vivo ahí enfrente, así que me asomo y, bueno, la situación de los gritos de la madre, que su nena estaba ahogada, así que, bueno, inmediatamente activamos el servicio de emergencias, se toca la alarma acá, acá en el cuartel, donde baja Agustín, que él vive arriba, y el telefonista activa lo que es el sistema de emergencias, tanto llamando a la ambulancia como a los demás bomberos. Así que, bueno, empezamos a hacer las maniobras para desahogar a la nena, como recién explicaba, la nena aparentemente se había ahogado con un plástico, pero bueno, gracias a la rápida actuación de la madre, que sale a la puerta de su vivienda, justo pasaba un vehículo, así que la cargaron y la trajeron para acá, para el cuartel. Así que, bueno, también recalcar la buena actitud de la gente que se involucra en estos casos, y podemos actuar rápidamente, porque la madre llegó y enseguida tratamos de hacerle las maniobras, porque la nena no respiraba, así que, bueno, en un momento se larga a llorar, así que, bueno, ahí vimos que ya se había desatragantado a la nena, y, bueno, por suerte hoy se encuentra bien. Me imagino, bueno, obviamente, y en el video se ve la madre desesperada, pero me imagino que para ustedes también, en ese momento, si bien están entrenados, están capacitados, también es un momento de mucho estrés, sobre todo con una bebita tan chica. Sí, sí, por supuesto. Pero como vos decís, la capacitación es tan importante en nosotros y en la sociedad también, porque con pequeñas cosas podemos salvarle la vida a una persona. Nosotros nos capacitamos, que es muy importante para nosotros, nosotros tenemos una capacitación una vez por semana, seguimos actualizándonos, y todos los bomberos, lo que es el sistema bomberil en la República Argentina, nosotros somos más de 1.100 cuarteles de bomberos voluntarios, más de 68.000 bomberos, entre hombres y mujeres, que nos capacitamos día a día para enfrentarnos a estas situaciones. Pero como te decía, es importante también que en el trabajo, en la escuela, en los vecinos, estemos preparados para este tipo de situaciones, porque le podemos salvar la vida a una persona en la calle, en la escuela, en el trabajo, encontrarnos con estas situaciones y con pequeñas cosas que podemos capacitarnos, podemos salvarle la vida, como lo logramos esta noche con Agustín, el cuartelero, y todos, no es solamente nosotros que estamos acá, sino que nosotros representamos a todos porque se activa todo un sistema de emergencias que si no trabajamos en conjunto, no podemos salvarle la vida a una persona, tanto como nos pasó esa noche, o no un diseño, o no un accidente, ¿no? Inmediatamente, incluso se ve un video que llega también el SAME, digamos, ustedes cuando hacen esa activación, activan esa alarma, también se llama al servicio de emergencias. Sí, sí, lo primero que hacemos también es llamar al servicio de emergencias, y mientras que viene el servicio de emergencias, a actuar tratando de salvarle la vida en ese momento. Y después, una vez que llega al servicio de emergencias, ya la atiende personal médico y fue trasladada al hospital para hacer las revisiones correspondientes, ¿no? Me imagino también el agradecimiento de la madre en ese momento. Sí, la madre todavía estaba nerviosa, recién veíamos unos comentarios que puso la madre agradeciéndonos, pero bueno, estamos para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Por eso nos capacitamos y es tan importante la capacitación de nosotros. Sí, Guillermo, decime. Ahí vemos a uno de ellos, pero mostremos a los dos, a Leandro y a Agustín, vamos a mostrar a los dos, que aparecía uno solo. Él es Leandro, Agustín. Chicos, ¿hace cuánto tiempo están en el cuartel los dos? Yo hace cuatro años. ¿Y vos? Yo hace 20 años que estoy en el cuartel, así que bueno, afrontando este tipo de situaciones, pero bueno, muy contentos que pudimos salvarle la vida, ¿no? ¿Y alguna vez les había pasado algo así a vos, Agustín, que estás hace poco tiempo? No, no, la primera vez me ha pasado. Genios. Han venido, sí, acá en el cuartel, pero es la primera vez que me toca a mí. Genios. Sí, le ha tocado a nuestros compañeros también situaciones que ha pasado hace poquito también, una nena con algunos problemas de respiración también que la pudieron salvar. Así que muchas veces vemos en cuarteles de la Argentina que pasan este tipo de situaciones y por supuesto están preparados todos los compañeros para poder llevar a cabo las situaciones. Muchas gracias, chicos. Bueno, acá Leandro Agustín, dos héroes que le salvaron la vida a esta nenita de apenas un año.